Bueno pues nada, continuo con la campaña de este juego, continuo con el Nioh Yo estoy jugando ya las últimas misiones del juego, de hecho solo me quedan ya 3 misiones secundarias Y voy a continuar con la siguiente, va a ser esta por ejemplo Que es una guarra de misión, las últimas misiones porque es enfrentarnos a muchos jefes Que ya hemos derrotado lo único que a la vez, y de hecho acabo de derrotar a los dos Nioh Y ahora pues me toca derrotar a otros dos jefes, pero a la vez Bueno, la descripción es esta, ha vertido una monstruosa fuente de ki en los alrededores del templo de Onoji Aún no ha habido heridos en la zona, pero ir allí e investigar esta fuerza, no será Shiranjin, permanecer en guardia Vale Gracias por ver el video 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 No... ¡Suscríbete... Ya está, el árbol muy seguro Vale, ha sido complicado este luchar contra estos dos jefes también Me ha resultado más chunga matar a esta que al otro Al otro simplemente pues eso O sea, no me pareció al Nobunaga ese No me pareció complicado ni la primera vez que luché contra él Ni esta segunda Esta sin embargo, la primera vez me pareció sencilla Pero me imagino que porque tiene mucho más nivel Se complica la cosa Al principio hay que tener cuidado Yo sobre todo tenía cuidado con esta Porque el otro Los ataques son bastante fáciles de esquivar Simplemente pues cuando va cambiando de magia Va usando todas las magias Rayo, fuego y tal Y cuando va cambiando Bueno, de hecho cambia creo el color De la energía que tiene como alrededor Entonces Los ataques que hace son bastante previsibles Por ejemplo, cuando tiene el poder de rayo Pues te hace un ataque que tiene unos rayos Te van siguiendo Cuando hace lo del fuego Te hace un ataque Primero eso Tiene que ir cuerpo a cuerpo Y cuando no lo consigue Te hace Acaba haciendo un ataque especial Te cae del cielo Cuando está con fuego Cuando está con hielo Pues hace de hecho lo mismo que esta Te tiene unos carámbanos Siempre intenta abrir un ataque cuerpo a cuerpo Y luego lo remata con un ataque especial Sin más Intenta mantenerme alejada de esta tía Sobre todo controlaba esta tía Porque cuando viene corriendo Es que te va a hacer alguna guarrada De echarte hielo o algo así Y eso Quita un montón Estaba siempre con un ojo puesto A esta más que la otra El otro pues eso Simplemente Me separaba de esta La intentaba Mantenerla en la otra punta Y el tío cuando viene el ataque Pues le doy yo Luego cuando He tenido que luchar con esta Al principio es más fácil Pero luego llega un momento Que cambia la rutina Y entonces hace como un ataque Que va hacia delante Te agarra Y si te agarra Bueno te destroza Por eso mantenía siempre las distancias Para que cuando haga ese ataque Es cuando se queda vendida Te hace un ataque Por eso Gira el bácula por encima de la cabeza Y se lanza hacia delante Y si estás delante Te engancha Y te destroza Entonces por eso Mantenía las distancias Y cuando hacía ese ataque Como ella ya directamente Se acerca Se lanza de encima Hacia ti Pero Falla el ataque Y se queda corta Si estás a suficiente distancia Entonces Se queda No llega donde estás tú Y se queda a la distancia perfecta Para que tú vayas a por ahí Y le hagas un contra Entonces eso es lo que está haciendo La verdad es que tampoco Tiene tanta complicación Pero quita muchísimo Y la puta es eso Tener que luchar Contra dos cofers de estos a la vez Y además con nivel Más grande Asquerosa Anda vete Pesa a la tía Con una mierda Eso es que El otro no me preocupaba Pero esta tía Asquerosa Te tira el báculo Los ataques que tiene En general son muy Muy jodidos Todos De hecho yo creo que me mataba Si te pilla Si me pilla Sin culpino ni nada Con cualquiera de los ataques que hace Yo creo que me mataba Así que se trataba El señor Nogunaga Lo sabía Es como si mi señor Quisiera volver a veros A él siempre le pasen Lo nuevo Inusual Y supongo que eso Incluye a vos Si se hubiese llegado aquí Hace unos años Tal vez podríais haber acabado Junto a él Como lo hizo el samurai Obsidiana Pues vale Sin más Otra misión más De secundaria No me jodas Esta Esta es nueva A la zona de mí En el entrenador Pero no es muy delicioso Y yo creo que hay quien ha visto En general En plena De calabaza De lo son No conozco los detalles Pero si queremos Preservar la paz Ese Castilla Y sus piedras Es periodos No pueden permanecer William Si hay quien no tengo derecho De pedir Otro Pero pedir Cedrar Claro Sí Pensado No se acaba nunca Este juego Pensado ya que solo me quedan Las dos secundarias Estas Pero hay una nueva Bueno Sin más Bueno Ahora que haré Dos formas Estas Aquí